Al cierre de la presente edición, los trabajadores sindicalizados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo todavía permanecían en paro de labores por tiempo indefinido y con ello, los cerca de 15 mil estudiantes en la entidad desconocían qué pasaría con sus pendientes académicos. Y es que con fecha 10 de diciembre, el Sindicato de Trabajadores del CECITE Quintana Roo informó a padres de familia y sociedad en general sobre el paro de labores en los nueve planteles de la institución en la entidad. Lo anterior, debido a que las autoridades federales no han radicado el recurso para el pago de política salarial y estímulos ganados desde el año 2015 a la fecha por el desempeño docente notable conocido como estímulo K1. El documento firmado por la Secretaria General del Sindicato del CECITE en la entidad Mayra Cristina Berlanga Enríquez expone que se han realizado diversas reuniones con el Subsecretario de Educación Media Superior de la Federación y hasta el momento no cuentan con respuesta a algunas sus peticiones. Cabe mencionar que las acciones del Sindicato de Maestros y Administrativos del CECITE son de carácter nacional, por lo cual el paro de este viernes cubre todo el país y durante el transcurso de este día se ha estado a la expectativa de lo que resuelvan las autoridades educativas federales. Con ello, se definiría el regreso a las actividades docentes y administrativas a distancia como se ha realizado en el CECITE Quintana Roo desde el inicio de la pandemia, forma en la que concluyó el primer semestre del presente año y están por finalizar las actividades recientes el próximo 18 de diciembre. Para Notivision, Jorge Rodríguez.